Hoy como nunca, la rojo, amarillo y verde debe significar la unidad del pueblo boliviano, como lo es nuestra huipala, que la expresión del ser nacional que repudia la explotación y la opresión es el símbolo de la dignidad, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia y de la democracia auténtica y participativa. La bandera nacional en el siglo XXI sintetiza nuestro camino hacia la construcción de la base material mediante la industrialización con sustitución de importaciones, de nuestra segunda y definitiva independencia. Por ello, la bandera nacional, nuestra huipala, son en definitiva el reflejo de los colores de nuestro propio pueblo. ¡Que viva la bandera tricolor boliviana! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Muchísimas gracias.